Lograr un mundo mejor Donde haya más amor La esperanza se fije en el mañana Lograr algo mejor Si deseas probar No tendrás por qué dudar No tendrás con la paz y sin herida Un camino nos llevará Hasta el destino Entra dentro de él Entregar tu ser Entra dentro de él Y entregar tu ser Más amor Un mundo mejor Por ti y por mí Para todos más amor Muchos morirán Si no Si no logramos hacerlo Un sitio mejor Por ti y por mí Y si quieres saber La razón Y el por qué En la vida hay tantos infelices Te diré que el deber Para dar felicidad Es pensar más en otro Que en ti mismo Muchos salvarán Muchos salvarán Su vida con nuestro esfuerzo Y conseguirán Un mundo mejor 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 Para ti Para mí Para todos nosotros Llenemos Llenemos amor Llenemos amor El corazón Colmemos la vida De ilusión Todos unidos Hagamos Un sincero pacto Hagamos Amén.